Música Yo esto lo empecé a hacer como a los 29, 30 años, ya llevo 63, llevo casi la mitad de mi vida en esto. Bueno, pues uno vivía de los costales como la familia, uno le decía que eso era una tradición que uno traía, trabajar en el oficio del rique haciendo los costales para la papa. Principalmente lo que empecé a vender yo fueron los hilos, el fiquilado. Y luego ya sí empezamos a ir a las ferias, empezamos a conocer, a sacar otros productos, los tapetes, los bolsos, las cortinas individuales. Y de allá pues los clientes que tenemos los hemos traído a la feria. Actualmente yo, hay una prima que, que ella aprendió conmigo, Blanca Rincón. Y ella tiene su taller y los dos talleres los, cuando tenemos así pedidos grandes, pues pedidos para una señora. Juntamos los dos talleres para sacar la producción. Yo por lo menos tengo los cuatro sobrinos. Pues las dos sobrinas son unas excelentes tejedoras, tejen muy bonito. Mi sobrino también le gusta lo que es un acabado de bolsos. El pequeñito pues ya, pequeño digo yo, pero tiene años, ya con diez añitos, ya él me ayuda por lo menos a ensamblar cuando quiere, ¿no? Cuando dice, uy, necesito ganarme para esto, entonces dice, yo voy a hacer esto, entonces ya me ayuda a ensamblar alfombras, así. Y ya eso es como un aliciente para uno decir, valió la pena el esfuerzo. Pero siempre es difícil porque ya ellos quieren es, ya ellos no los pueden entretener como lo entretenían a uno evanando las, las chullas. Ya no, ya ellos quieren es entretenerse con sus computadores, con sus teléfonos inteligentes, ya es difícil como poder mantenerlos. Toca irlos encarrilando poco a poquito. Entonces, es como una forma de que ellos estén ahí presentes. También cuando uno los lleva a la feria ellos se dan cuenta que ya es conocer otro ambiente, ya para ellos es una nueva experiencia. Pues a mí hasta el año pasado me acompañó, me acompañaba una sobrina, la que estudia. Ya este año, no sé, me tocará con el pequeño. ¡Puscríbete! ¡Puescríbete! ¡Puescríbete! ¡Gracias!